Muchas gracias, Ale, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto poder saludarte, saludarlos a todos ustedes en este miércoles ya mitad de semana. Y por supuesto que hay información sobre las condiciones climatológicas, que es lo que nos espera, nos depara para este día. Les comparto que la tormenta trópica al Pilar continúa siendo de las suyas y estará afectando precisamente hacia Chiapas y Oaxaca. Por otro lado, pues imagínense, el frente frío número 8 también va a ocasionar lluvias hacia la península de Yucatán y lo podemos ver de este lado, así que hay que estar sacando los paraguas, no se nos confíe. ¿Pero qué les parece si comenzamos con nuestro pequeño recorrido por el país para ver qué es lo que nos depara con exactitud en cuestiones climatológicas? Vamos a comenzar con el norte, podemos ver que para nuestros amigos de Durango hay 20 grados como máxima temperatura, parcialmente nublado. Chihuahua, Chihuahua 17 grados, intervalos nubosos. Sinaloa 34 grados también con la nubosidad presente. Baja California Sur el día de ayer había solecito, ahora estará nublado con 31 grados. Baja California 28 grados parcialmente nublado. Para nuestros amigos de Sonora 34 grados también intervalos nubosos. Y de este lado para nuestros amigos de Coahuila 13 grados, el día de ayer se encontraban en 7 grados como máxima temperatura. Aumentó un poquito pero continúan las bajas temperaturas, mínima temperatura de 3 a 5 grados. Para Nuevo León 16 grados y Tamaulipas baja de 22 grados a 18 grados parcialmente nublado. Para el centro y el Bajío hay lluvias, hay nubosidad, hay solecito. Nayarit por fin solecito después de que ha estado con nubosidad y lluvias durante estos meses. 34 grados como máxima temperatura. Aguas calientes 24 grados parcialmente nublado. Para nuestros amigos de Michoacán 21 grados con las lluvias puntuales e intensas por la tarde. Ojo, el día de ayer había nubosidad, antes había lluvias, regresan las precipitaciones. Guanajuato 21 grados por la tarde, también intervalos nubosos como Querétaro con 19 grados. Baja la temperatura el día de ayer se encontraban en 24, 25 grados. Para esta tarde 19 grados. Mínima temperatura de 8 a 9 grados parcialmente nublado. Hidalgo 14 grados, intervalos nubosos. Ciudad de México se mantiene con 22 grados y con la nubosidad. Para todos nosotros, para la capital poblana. El día de hoy iniciamos la mañana con 0% de probabilidad de lluvia, pero tampoco hay que confiarnos porque en las próximas horas puede aumentar esta probabilidad de precipitación. Mínima temperatura 8 grados. Nos encontramos en 11 grados que ascenderán a llegar a los 22 grados como máxima temperatura. Comenzamos noviembre y comienzan a bajar las temperaturas. Ojo, la mínima temperatura 8 grados se los decía con una sensación de hasta 6 grados. Así que abriguese muy bien por la mañana y por la noche. Para nuestros amigos de Tlaxcala, mismas condiciones 0% de probabilidad de lluvia. Mínima temperatura 8 grados. Se mantienen en estos 8 grados que ascenderán a llegar a los 22 grados como máxima temperatura. Así las condiciones, Vale, para el país, para Puebla, para Tlaxcala, por el momento, para Puebla. No hay probabilidad de lluvia, pero sí hay bajas temperaturas. Así que abríguese muy bien. Regreso contigo, Vale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!